Dale fuego a tu mirada, trabaja lo que amas Agradece la familia, las comidas, las mañanas Que no te corten alas con mentiras en tu cara Obedece a tu llama que ahí reside en Ibana Dime que me puedes dar para aumentar mi potencial Respeto, verdad, un poco de humildad Prefiero tus valores en la mesa que tu billetera Mi vereda solo llega el que demuestra ser real Dime lo que quiera cuando quiera pero dímelo de frente mirándome a la cara Háblame de música, ciencia o filosofía Trae tragos tristes, los transformo en alegría Estoy de pie por lo que amo, así vivo mis días Cada frase que trasciende, es un profesor que te enciende Tu vida, tu alma, tu pensamiento que luego se vuelve potente Aprendí de los errores, deseché rumores Me centré en el arte pa' mostrarte mis colores Atención, que ves alrededor Es el reflejo claro de lo que hay en tu interior Yo quiero un mundo superior que me ilumine como el sol Que no me ponga un contendor que vibre más amor Plástico trágico, oh, no lo quiero Ofrece un mundo nuevo con coraje Compañero, compañera La lucha no es por sexo, no Es contra el corrupto que vende al pueblo nuestro Yo quiero la verdad Solo dame la verdad Solo dame la verdad para cenar Solo dame la verdad Para cenar Digo lo que quiero cuando quieras, pero tuve lo decente, mirándome la cara